Polémica. Se adonda pulso por rebaja salarial a congresistas. En el marco de la discusión de reducir el salario a los congresistas, como lo propone un proyecto que se analizó ayer en la plenaria del Senado en el segundo debate, varios parlamentarios manifestaron su preocupación, ya que dicen que por efectos tributarios quedarían ganando menos de 15 millones, que no serían suficientes para sostenerse y tendrían que buscar otras fuentes alternativas de ingreso. Se trata del proyecto por medio del cual se modifica el régimen salarial de los congresistas y se modifica la Ley 4 de 1992, iniciativa del Senador Jonathan Fernández de Alianza Verde, que es la única que sobrevive con este propósito. En la actualidad, el salario a los congresistas es de 43 millones 418 mil 537 pesos, dividido así, asignación básica 10 millones 498 mil 210, gasto de representación 18 millones 663 mil 490 y una prima de servicios de 14 millones 256 837. Del salario de 43 millones 418 mil 537 a los congresistas se les descuenta 1 millón 736 mil 741 por servicio de salud, 2 millones 767 mil 932 por pensión, 434 mil 200 por el fondo de solidaridad personal, 434 mil 200 solidaridad por su existencia, 10 millones 686 mil pesos por retención de la fuente para un neto al mes, por 27 millones 359 mil 464 pesos. El artículo aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado establece que la asignación mensual de los congresistas de la República estará compuesta única y exclusivamente por los siguientes componentes, asignación básica y gastos de representación. Agrega que, al momento de entrada en vigencia la ley, la asignación mensual de los congresistas será de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que a valores de hoy, los llamados padres de la patria devengarían 29 millones de pesos mensuales. El senador José David Námez del partido Laud dijo sobre los 27 millones netos que reciben los congresistas que, después de la declaración de renta tenemos que pagar más impuestos porque ahí no está incluido la declaración de renta, que son los 55 millones que tenemos que pagar adicionales. Mientras que el senador Irmín Cepeda, también del partido conservador, dijo que todavía no está operando el salario de 43 millones y cuando esté operando nos quedarán 27 millones. Añadió que allí no está el impuesto que toca pagar, que será alrededor de 5 millones al mes, lo baja a 22 millones y cuando nos rebajemos el sueldo creo que eso nos va a quedar en 13 millones. Agregó Cepeda Sarabia que, si eso satisface al país el que los congresistas que viven en regiones tengan que hacer un esfuerzo adicional de su bolsillo, habrá que mirar otras alternativas de donde nosotros poder devengar algunos ingresos. ¡Gracias!